Hola amigos de Moto125, hoy os traemos al canal el Kinko Agility City Plus y lo podrás distinguir porque lo pone bien claro cerca de la plataforma. ¿Qué significa ese Plus? Ese Plus significa que han conseguido encontrar dos caballos más de potencia que le da más brillo tanto en aceleración como en velocidad punta. Ahora podrás rodar más tranquilo en las circunstancias de las ciudades. Te costará diferenciar el Agility City Plus del anterior. Ayuda a encontrar el emblema del Revie Plus en color rojo pegado a los laterales delanteros. Pero si te fijas más, reconocerás que se ha cambiado el caracolillo de la entrada del aire forzado por uno nuevo con formas que te confundirán pensando en que monta un agredor lateral de las refrigeraciones líquidas que equipan otros modelos. También cambia el silenciador del escape por otro de formas diferentes, pintado en negro. El disco delantero es el más grande de su categoría, 260 mm de diámetro, mordido por una pinza de triple pistón, con el central conectado con la pinza posterior a través de la maneta izquierda. Grande también es el disco trasero de 240 mm mordido por una pinza de doble pistón, nada habitual en esta categoría. La horquilla delantera funciona correctamente con barra de 33 mm de sección y 95 mm de recorrido. A ella se agarra una llanta de 16 pulgadas con neumáticos Kenda que dan seguridad incluso en mojado. Los amortiguadores traseros cuentan con muelle de doble paso y precarga regulable en cinco posiciones. Recomendamos bajar a la posición mínima para mejorar un poco el confort, ya que tienden a duros. Cuenta con doble dotación de caballetes, pero deberían revisar el caballete lateral o pata de cabra, ya que es de los que no cuentan con interruptor cortacorrientes y se recogen solos, pudiéndote causar un considerable disgusto. Bajo el asiento de generosas dimensiones cabe un casco jet o abierto incluso con pantalla. En el caso de talleres grandes hay que forzar el cierre del asiento. Incluso queda espacio libre tras el casco. Tras el escudo encontramos un gancho para colgar bolsas sin mecanismo para descomatearlo. También disponemos de una pequeña guantera en cuyo interior hay una toma de corriente tipo metero de 12 voltios protegida por una tapa de goma. Al encontrarse el depósito de gasolina bajo la plataforma plana con capacidad para 7 litros, la boca de llenado se encuentra en la parte izquierda del salvapiernas. El tapón cuenta con cerradura, pero no con una bisagra que le una a la boca. La pieña izquierda cuenta con los mandos habituales, con motor de luces cortes largas que incluye pulsador de ráfagas, con motor de intermitentes y botón de claxon. En la derecha sólo encontramos el botón de arranque. Eso sí, los hechemos de amarillar cuentan con contrapesos. El cuadro de instrumentos cuenta con lo mínimo imprescindible. Velocímetro analógico con un optimista fondo de escala en 140 km hora, nivel de gasolina y una pequeña pantalla LCD con retroiluminación azul que muestra la hora, cuenta kilómetros, parcial y aviso de revisión. La iluminación debería renovarse. El faro sigue iluminándose por una bombilla halógena, al igual que los intermitentes que amplían bombillas incandescentes. El piloto trasero también tiene que ponerse al día con la tecnología LED. Utiliza una bombilla incandescente de olor de tiramento para posición y luz de freno. La tulipa difumina la luz en un mosaico de puntos imitando una matriz de diodos. Ergonómicamente, su asiento se sitúa a 820 mm de altura. Un usuario de 1,70 m llegará justito al suelo con las dos plantas de los pies, pero los menos altos tendrán que llegar con un solo pie o de puntillas. Iniciando la marcha y subiendo los pies a la plataforma te encuentras cómodo con la espalda vertical sin que se eleve demasiado la plataforma por la presencia del depósito de gasolina debajo de ella. Dinámicamente, la ciudad es su medio natural. La rueda de 16 pulgadas aporta estabilidad, pero sin sacrificar manejabilidad para serpentear en el tráfico urbano más caótico. Y con el potenciamiento de su motor, podrá salir a carretela abierta con más tranquilidad. En el apartado de motor y prestaciones, ya ha sentado muy bien en sus dos caballos de más. Se mejoran las aceleraciones respecto a la anterior versión y sobrepasa los 100 km por hora en velocidad máxima, concretamente 5,9 km por hora, que se corresponden con 111 de velocímetro, aunque cuesta abajo hemos llegado a ver 122. Y a pesar de todas estas mejoras, se agradece que el nuevo Agility City Plus mantenga el precio de su predecesor en 2.399 euros, incluyendo los gastos de matriculación. Aunque actualmente, Kinko España lo está liquidando en oferta por 2.199 euros. Muchas gracias por seguirnos.